La convocatoria que impulsamos dentro del marco del plan reactiva Linare, el plan que viene a ayudar al impulso a la reactivación económica tras la situación de parálisis acontecida por la pandemia que lamentablemente hemos sufrido y seguimos sufriendo. Bueno, la noticia de hoy realmente es buena. Vengo a comunicaros que la semana pasada ya se aprobó en Junta de Gobierno local la propuesta de resolución definitiva de la ayuda reactiva. Estas ayudas, por recordar un poco, son ayudas directas de 700 euros a todos los autónomos que desarrollen su actividad en la ciudad de Linare y que hayan visto que vieran su actividad suspendida por el Real Decreto de Estado de Alarma. Como os digo, la semana pasada ya se llevó a Junta de Gobierno, se aprobó la concesión definitiva de estas ayudas, que tras el periodo de su sanación han sido un total de 454 ayudas. Del total de 553, si no me fallan los números, del total de 553 presentadas cumplen con los requisitos, estas 454, con los requisitos que, como sabéis, todos eran de actividad, de estar dentro de los cenajes de actividades económicas que estaban obligadas a esta suspensión. Y, bueno, el otro requisito era desarrollar su actividad en la ciudad de Linare. Esto nos sitúa en un horizonte temporal de dos meses, que, bueno, la verdad que estamos muy satisfechos de haber podido sacar adelante este compromiso de esta concejalía y, por supuesto, del equipo de gobierno de poner en marcha política de apoyo a los emprendedores que se adapten al tiempo, a la prisa, a la premura que requieren este tipo de empresarios individuales, empresarias individuales a las que no se les puede ayudar ni en diferido ni con años de resolución y de estudio de estas convocatorias. Nosotros nos comprometimos a ayudar a la máxima brevedad posible y, desde que se finalizó el periodo de solicitud de estas ayudas, que fue el 14 de junio, antes del 15 de agosto, o sea, antes de dos meses, estas ayudas van a estar pagadas. Ahora mismo están todas estas 454 ayudas aprobadas, comunicadas a los beneficiarios y, a lo largo de esta semana y de la semana que viene, se procederá al pago efectivo de todas estas ayudas. Esto también pone, bueno, de manifiesto otro compromiso que ya comuniqué y que, a pesar de la confusión que se genera en algún grupo político que otro, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y, realmente, hoy os traslado el compromiso cumplido de pagar todas las ayudas que cumplieran con los requisitos de la convocatoria, independientemente de que fuera necesario ampliar la partida presupuestaria destinada a este fin desde el principio. Como os digo, la partida presupuestaria inicialmente fue de 210.000 euros, porque nosotros, pues, bueno, tuvimos que definir una convocatoria, la definimos para 300 beneficiarios, finalmente han sido 454, por lo tanto, se ha incrementado la partida presupuestaria en 107.800 euros, con objeto de cumplir este compromiso que nosotros consideramos que era importante y era dar cobertura económica a todas las ayudas que cumplieran con los requisitos de la convocatoria que habíamos impulsado. Finalmente, el esfuerzo presupuestario que han hecho la ciudad de Linares y que han hecho todos los linarenses para dar estos incentivos a los autónomos de Linares se ha situado en 317.800 euros. Estos 317.800 euros forman parte del presupuesto municipal, forman parte de este esfuerzo que todos los linarenses hacen a través de su impuesto y, por lo tanto, yo creo que todos nos debemos de felicitar de, bueno, pues, de esta iniciativa, que aunque nazca del equipo de gobierno, nace de la aportación de todos los linarenses en apoyo a estos autónomos que, pues, bueno, que han sufrido con especial crudeza esta situación estos últimos meses. Por otra parte, al margen de los compromisos políticos, que sé que son importantes y que, por supuesto, están para cumplirlos, me gustaría resaltar que detrás de los compromisos políticos están los equipos de trabajo. Y, bueno, realmente no ha sido algo fácil articular un equipo de trabajo y, bueno, organizar, definir y poner en marcha esta convocatoria. No podemos olvidarnos que los últimos, pues, bueno, referentes que pueden tener en políticas de apoyo al emprendimiento en esta ciudad antes de la llegada de este equipo de gobierno, las convocatorias tardaban en instruirse más de dos años. Y, bueno, y nosotros hemos tenido que hacer el esfuerzo de digitalizar una parte importante, tanto de la presentación como todos los autónomos deben saber. Todos presentaron su solicitud de manera telemática y la instrucción de esta convocatoria en su totalidad, incluso las comunicaciones, se han hecho vía telemática. Esto, pues, bueno, implementar estos procedimientos de administración electrónica, de administración del siglo XXI, que es la que nosotros pensamos que se merece esta ciudad, facilita que puedas poner en marcha y que puedas ejecutar con éxito este tipo de convocatorias. Como os digo, esto implica que detrás haya un equipo de personas, pues, bueno, comprometidas con este proyecto y con formación y con cualificación suficiente para instruir estos procedimientos que no son fáciles, que no son ágiles, que, bueno, por poner un espejo, un ejemplo, la convocatoria de apoyo a los autónomos que ha impulsado la Junta de Andalucía la han resuelto en tres meses. Entonces, realmente nosotros creo que debemos de estar satisfechos de que Linares sea capaz de trabajar en tiempos inferiores a las administraciones autonómicas. Esto es algo que debemos de, pues, bueno, de conocerlo, que la ciudadanía debe de conocerlo, que hay cosas que hacemos mal, pero hay muchas cosas que hacemos bien. Por mi parte, simplemente quería trasladar que esta es una iniciativa que se enmarcó dentro del plan reactiva. Esto es una iniciativa que estaba enmarcada dentro del acuerdo de equipo de gobierno, uno de los tres grupos que conformamos ahora mismo el Ayuntamiento de Linares, en la alcaldía y en las diversas concejalías. Y esto es, pues, bueno, una política de apoyo a emprendedores que continuará, a emprendedores y a autónomos que continuará y que tendrá su reflejo en próximas convocatorias a lo largo, por supuesto, de este año y del resto de años que quedan de legislatura. Espero realmente que esta ayuda, que este incentivo, que esta ayuda directa a los autónomos haya servido o sirva para, pues, bueno, para apoyarlo un poco en esta situación complicada que yo sé que todos han vivido. Y nada más, simplemente comunicar que damos por finalizado este proyecto y que nos ponemos a trabajar en lo siguiente. Si tenéis alguna pregunta. ¿Quién me gustaría preguntar qué tipo de ejercicio y el tipo de ejercicio y el tipo de ejercicio? Más de un 80% es sector hostelero y comercial. Realmente hay incentivos también que han ido a actividades relacionadas con ocio, con algún tema relacionado con espectáculos, que sabéis que todas estas actividades han estado suspendidas, pero realmente el grueso ha estado en comercio minorista y en restauración, en bares, en restaurantes, en todo este tipo de negocios. ¿Las personas que han quedado fuera, esas centenas de personas, no cumplían los requisitos? No cumplían los requisitos. Hay distintos incumplimientos. O no eran autónomos, eran sociedades mercantiles, o no estaban dentro de los cenajes que reflejaba la convocatoria, o no desarrollaban su actividad linearia. Como os digo, se ha tenido que incrementar la dotación presupuestaria en 107.800 euros para dar cabida a estas 154 solicitudes, que estaban por encima de las 300 planteadas inicialmente. Y sí, se ha hecho una modificación presupuestaria, una transferencia de crédito, que ha salido de inejecuciones de otros capítulos de actividades que no se habían desarrollado, principalmente por esta situación que nos ha tocado vivir este año. Ahora mismo, por recordar un poco el plan reactiva, dentro de la ayuda al desarrollo económico, estaba la supresión de las tasas de veladores y de comercio ambulante. Luego estaba esta convocatoria, que era la convocatoria de apoyo a las actividades que estaban suspendidas. Y había dos convocatorias más. Una de apoyo a autónomos, es decir, autónomos que se hayan dado de alta a emprendedores, autónomos que se hayan dado de alta en este 2020. Y luego había otra convocatoria, que era la convocatoria de incentivo a la contratación. Esta es la que, bueno, pues con más diligencia nos vamos a poner a abordar, porque entendemos que en la recuperación de la actividad de todas las empresas y de los distintos comercios, de los distintos negocios de hostelería, al tener que ir recuperando trabajadores, pues bueno, podemos ayudar a las empresas y a los autónomos a que vayan recuperando a sus trabajadores a través de incentivos a la contratación. Y esta es la que le vamos a dar mayor prioridad. Gracias.